Los abuelitos y abuelitas claxcaltecas tienen la experiencia para aconsejar a las nuevas generaciones y fomentar los valores en las familias. Por ello, este gobierno los reconoce y los atiende, afirmó la presidenta honorífica del DIF estatal, Sandra Chávez Ruelas, quien presidió junto con el alcalde de Tetlanocan, Juan Carlos Mendieta Lira, la reapertura de la Casa del Abuelito. Previo a llevar a cabo un recorrido por las instalaciones remodeladas de este espacio, que estuvo abandonado por casi una década en Tetlanocan, Sandra Chávez refrendó el compromiso del gobierno del estado de colaborar con los municipios para atender a todos los sectores de la población, especialmente a los niños, las mujeres y los adultos mayores. Acompañada por la presidenta honorífica del DIF municipal de Tetlanocan, Natalia Benítez Ramírez destacó que los hijos y nietos deben valorar la experiencia de sus abuelos y abuelas, quienes siempre pueden darles un buen consejo. Sandra Chávez aseguró que los adultos mayores no solo merecen el reconocimiento, cuidado y respeto de sus hijos y nietos, sino de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Luego, Sandra Chávez, junto con las autoridades municipales cortó el listón inaugural de la Casa del Abuelito, convivió con los asistentes y llevó a cabo un recorrido por las instalaciones, que cuentan con espacios habilitados para que la población mayor de 60 años elabora artesanías, tome talleres o efectúe actividades recreativas y de esparcimiento. La directora del DIF municipal, Micaela Zopanzi Papalozzi, explicó que 100 personas ya están inscritas en las actividades que se llevarán a cabo en este espacio, como talleres de pintura y cursos de danzón, y estimó que este año estarán atendiendo a 150 en las distintas disciplinas. Con información de la redacción Sistema de Noticias.